En primer lugar, agradecerle a Dios, todos poderosos, por permitirnos hoy inaugurar este espacio, un espacio que debe ser para el deporte, para la cultura, para la recreación y no para ingerir licor. Pero, no podemos nosotros mezclar una cosa con otra. Yo sé que es difícil hacer silencio, porque hay mucha gente. Lo primero que debo reconocer es que ya hoy este espacio quedó pequeño y nuestra meta es construir uno mayor que este, si Dios quiere, iniciando el próximo año para Santa Elena de Guaireña, que tenga espacio, infraestructura, deportiva, para nuestros jóvenes. Yo quiero a los jóvenes, a los niños que se encuentran presentes, que no saben quién es ese muchacho que está allá, ese joven, ese señor, quién es de los que están presentes conoció a José Felipe Batista. Y quién es de los que están presentes no lo conoció, levanten la mano, en la mayoría. Bien, ok, en primer lugar, a todos, a todas las personas que se comunican por las redes sociales, gracias por los comentarios que por allí hemos recibido. ¿Por qué nosotros decidimos ponerse el nombre de José Felipe Batista en este espacio? Ustedes saben, hace 28 años que existía aquí, ¿qué era esto? Aquí hay un producto, el privado Polina, y un día fuimos a hablar con el señor Polina, que nos enviaron de asistos para poner tres papas, para hacer una arquería. Y el señor Polina, que nos enviaron de asistos para ver que el preso, son los 2.100 también que eran paja. Era el amigo de todos nosotros. Y cuando sabiendo que no nos enviaron de asistos, al ataco de los mancheles, el amigo José Felipe, y este servidor, viene ahora, tumbamos como 20 patinas que vienen aquí. no sé si se encuentra el señor Contreras el señor Contreras no lo ve el señor Contreras vivía en frente y le quitamos prestados tres camiones de relleno prestados y sus consentimientos tres camiones de relleno que tenía en su casa y lo echamos aquí y bueno, cada vez que pasamos para la escuela, teníamos que pasar frente al señor Bolivia y el señor Bolivia nos decía me la van a pagar hoy quiero decirles yo creo que esta manera se la hemos pagado para los votos de nuestros pueblos y cariñosamente me creen que nos ha echado la matrimonía en el trabajo de Colombia y aquí como se sembraba Bolivia nosotros queremos sembrar las líneas del futuro con nuestros niños con nuestras niñas practicando deporte para que Dios me diga que en cuatro años no tengamos ese sufrimiento de estar en una selección o otra ojalá de aquí nada también unos cuantos hombres que representen a esta franquita que todos decíamos que algún día la bendito vaya a estudiar y desde el punto ya está en la escuela cada vez que vinieron José Félix y abandó los votos la gente se ponía la mano en la cabeza porque era un poquito de frente y la gente decía ahí va a tener los votos y bueno José Félix se enamoró se comprometió con su familia y lamentablemente después de la clase falleció pero la palabra dice que todo aquel que cree en Cristo vivirá por siempre y bueno y aquí en la tierra decimos nosotros que la gente muere cuando lo olvidan y esto que estamos haciendo hoy demuestra que ese chavo ese paga ese amigo está más vivo que cumple los corazones de cada uno de nosotros de sus amigos de sus hermanos pero nos volvamos con tanto amor con tanto cariño quiero que sea 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 y a su familia que sea que sea que sea presente yo no sabía yo no sabía que uno podía ser un muchacho tan parecido a uno y aquí está su hijo y quiero un muchacho que sea un muchacho para los niños que un muchacho que demostró un buen reina en muchos lugares la pérdida de valor porque nosotros a veces estamos pendientes de nuestros hijos y pensamos que los funcionarios del gobierno las instituciones del gobierno son responsables de lo que está pasando a la calle no todos somos responsables y todos debemos asumir nuestra responsabilidad y donde estén nuestras casas nuestros trabajos a los chacos a los chacos no se puede un día quieren recordar quieren decir lo siguiente en los años 80 el domicilio de la sabana fue campeón en Jugo gracias a un grupo de hombres jóvenes y otros no tan jóvenes que no le importaba nada como hacer el deporte que ese ejemplo que le estoy diciendo que nosotros no teníamos cancha que no teníamos un espacio como esto sin embargo dábamos la vida por dejar al alto el nombre del municipio de la sabana hoy algunas delegaciones salen en autobús y el comisionado regresan protestando cuando nosotros fuimos a hacer sorpresa gracias a veces a ese grito que está allá a ese grito que está allá en cabeza el amigo del doctor el transporte más moderno que teníamos nosotros entre 50 con una lona y teníamos que llegar a jugar de ese mismo día y dejábamos muy bien parada el nombre del municipio de la sabana hoy este municipio cuenta con espacio les pedimos a los dos y a sus manos el rol que nos corresponde es la responsabilidad de la sabana del estado común los números muy importantes para nosotros muchas gracias que Dios los diga a todos que Dios los diga a todos la風 que Dios los diga a todos que Dios los diga a todos Gracias.